Estamos con Marcelo Bonschmeling, Secretario Político del Movimiento de Unidad Popular. Marcelo, ¿qué recuerdos tenés vos de tu tiempo vivido bajo la dictadura cívico-militar? Bueno, la verdad que el recuerdo es como la mayoría de los argentinos. Algunos sufrimos más directamente por ahí el golpe y las garras de la dictadura en nuestras casas, pero el recuerdo es el mismo de todo el pueblo argentino. La dictadura cívico-militar no fue un ejercicio solamente de un grupo de militares que vinieron a hacer una especie de picnic contra algunas fuerzas guerrilleras. Fue el terrorismo de Estado que fue orquestado bajo la mirada atenta del Pentágono y con el apoyo civil de las grandes corporaciones. Esto dejó un saldo tremendo en nuestra economía, en nuestra producción, en el desarrollo de nuestra patria y dejó también un saldo terrible de muertos, fusilados, desaparecidos, bebés secuestrados, robados y entregados a otras familias, entre tantas cosas. En el caso mío en particular, que no me gusta hablar de esto, nunca lo hablo ni siquiera con mis compañeros, también nos tocó muy de cerca porque secuestraron a mi hermana, que era una militante de la UES, una compañera del Movimiento Estudiantil Secundarios, y a mi papá, que era un militante de la Juventud Peronista y de la Organización Montoneros. Al día de hoy todavía están desaparecidos. Marcelo, y desde esta experiencia que nos estás contando, vos sentís que de alguna manera con el gobierno de Mauricio Macri, que tiene estos despidos selectivos hacia trabajadores que son militantes del campo nacional y popular, con el encarcelamiento arbitrario de una líder social y popular como es Milagro Sala, quizá estemos ante signos de un recrudecimiento de esta persecución política. Bueno, Macri es Macri el presidente, el que ha sido votado democráticamente por los argentinos, eso no hay duda, pero sin dejar de decir esto, Macri expresa lo peor de la alianza del poder civil con la dictadura militar para el genocidio y para el saqueo de la Argentina. No hay que olvidarse que el grupo Macri ingresó en el marzo del año 76 a la economía argentina con alrededor de 6 o 7 empresas y se retiró con 47 empresas en su grupo y el Estado dictatorial le licuó una deuda, o sea, le estatizó una deuda privada junto a otros en millones y millones de dólares. Ese es el origen ideológico de quien hoy nos gobierna. Nosotros tenemos que tener una mirada clara de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo en la región y de ahí lo que está sucediendo en la Argentina. Desde lo nacional pensar lo continental y de lo continental pensar lo universal, como nos enseñó Perón, pero también la ida y la vuelta de ese pensamiento. El mundo está atravesando por una crisis tremenda del capitalismo. Esto no significa que esté débil, esto significa que expresa otras formas, esto significa que sigue con su política guerrerista e imperial, quedándose con terrenos y con patrimonio de otras repúblicas soberanas y a la vez engendra otro nuevo tentáculo para ir saqueando a nuestros pueblos. El tentáculo de la maquinaria financiera internacional, los fondos buitres, enfrentados entre ellos mismos, en todo caso a otro sector del capitalismo salvaje que puede ser el capitalismo industrial, pero que por lo menos teniendo en cuenta de que desarrollaban trabajo, esa explotación se la hacía a trabajadores que todos los meses por lo menos tenían la posibilidad de organizarse, de luchar por un salario más digno. Lo que hoy estamos viviendo en la Argentina es un recrudecimiento de lo que está pasando en el mundo. La gente intentó votar un cambio. Nosotros debemos hacernos cargos de nuestra responsabilidad en la derrota. Nosotros somos, en primer lugar, responsables de la derrota del campo popular. No es responsable quien ganó. Somos responsables nosotros de haber perdido, de no haber generado la suficiente convocatoria, la alianza necesaria en esta etapa de la patria para poder mantener los logros y profundizarlos. Después de hacer este análisis autocrítico, nosotros tenemos que reconvertir nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestros sueños, en una nueva fuerza, una fuerza todavía más amplia, nacional, regional y continental que lleve adelante los sueños de nuestros mayores, la gran patria grande sudamericana. Gracias, Marcelo. Tu aporte invaluable como siempre. Gracias a ustedes.